buenas chicos estamos en otro vídeo mirar ayer nacieron los otros diamantes ruficauda mira le estoy ayudando un poquito a la madre le está dando de comer pero le estoy ayudando yo un poquito vale y el otro huevo lo está picando el pollito porque se escucha los picos tazos vale se escucha cómo está dando con el pico y nada los cuatro muy bien a ver si nace el quinto muy bonito ahora os voy a enseñar cómo van los otros que están preciosos los cuatro y nada a ver si salen adelante estos también porque me haría mucha ilusión mirar qué bonito los diamantes ruficauda preciosos venga os voy a enseñar los otros y vamos a ello mirar chicos aquí están los cuatro diamantes ruficauda los más grandecitos mirad ha salido uno más clarito que puede que sea la hembra y los otros tres machos puede ser ese clarito puede ser la hembrita está muy muy bonito muy grande le estoy ayudando yo porque parece que no le está dando tanto de comer pero bueno vamos bien están vivos tan sano están sanitos los cuatro y eso es lo importante bueno espero que os haya gustado yo pienso eso no sé si ustedes sabéis o algo si es macho o embra pero yo creo que sí que uno es hembra y los otros tres machos por la oscuridad por el color el macho es más oscuro las hembras son más claritas no sé si será así bueno por lo que yo tengo sí pero aquí en la cría no lo sé seguro venga chicos espero que estéis bien hasta otra gracias 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 ¡Gracias!